jugar una especie de pasanaco. Se calcula que son alrededor de 22 personas que han accedido a esta modalidad y a las primeras personas se les ha ido entregando el dinero que correspondía. Hablamos de un monto que fluctúa entre los 1.500 y 2.500 bolivianos. Como dije anteriormente, en la primera oportunidad sí se iba cumpliendo este compromiso, pero ha ido mermando. A las siguientes personas se les ha entregado solo a la mitad y a las últimas ya no se les entregaba nada. Esa razón de eso es que hay 11 víctimas que se han apersonado, indicando que la persona de sexo femenino a la que han conducido en calidad de aprendida les debería diferentes montos de dinero. Calculamos de las 11 víctimas alrededor de 15.000 bolivianos. Con todos estos indicios ha sido demitida la persona a disposición del Ministerio Público y se está realizando la imputación para que en las siguientes horas se devise a la audiencia de medidas cautela. Por eso varía. Hay personas que han entregado 1.500 bolivianos y hay personas que han entregado 2.500. Es una persona de sexo femenino la que se encuentra aprendida por el momento. No descartamos que esta sea ampliada todavía a otras personas que también han referido a las víctimas que habrían entregado también otros montos de dinero. Entonces la investigación está en curso y vamos a... ¿Declaró? ¿Cómo caras? Ha declarado esta persona, que valga la aclaración también, que no tiene antecedentes, ha declarado y manifiesta que no son todas las víctimas las que le han entregado el dinero a esta persona. Está deslindando responsabilidad y menciona a otras dos personas que también estamos abriendo o ampliando la investigación. Sí, justamente indica que no le alcanzaba, que no han cumplido todos con el compromiso que deberían haber cumplido y al no tener los dineros en las fechas establecidas es que por esta razón no llegaría a cumplir.